Es algo que te engancha y que, en cuanto lo coges, no puedes parar de hacerlo. O sea, yo sin reparar días no podía vivir, pero sin saltar tampoco. No llego, vienen rafagas de viento. Me estoy destrozando cada vez, ¿eh? El modo de vida que he elegido yo, pero no puedo decir que he perdido el tiempo en ningún momento. Caerme, la única importancia que tiene es que no me ha salido el truco. En Estados Unidos o en Canadá encontré mis primeros esquís que tenían las colas levantadas. ¿Freeski o freestyle? Más bien friski, pero también esquí, simplemente. Estaba jodido con la rampa, está... canchada parece. Gracias. 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 Gracias.